Siento que la vida me ha cambiado Desde que Patrisa solo ha dorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Siento que la vida me ha cambiado Desde que Patrisa solo ha dorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Que a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para vivir nada más, tanta sensibilidad Nuevamente me escuché Sigo preguntándome por qué me senté ¿Cómo sabéis? ¿Por qué no sé qué sé? ¿Por qué me sentí todo? No sé si te la cuándote me senté rarme, no sé por qué me ves ¿Cómo sabéis vos pensé? ¿Por qué no sé qué nữa qué no sé qué me hace? Hясí este fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!